Hay gente que está más conectada con su plata que otra. Están quienes dejan unos mangos. Y están quienes llenan el chango sabiendo que cuidaron el mango. Porque con Personal Pay ahorrás de mínima 2 lucas por mes en supermercados y haces rendir más tu plata. Descarga Personal Pay. Conexión con tu plata. Conexión total.